Funky Futurista Funky Futurista Funky Futurista Funky Futurista Cómo llega solo Sona prende el culo Funky Futurista Vamos a presentar oficialmente nuestro DVD Aplaudo en la Luna Y bueno, estamos con todo para este show Venimos de estar tocando por todos lados Y de alguna manera va a ser de nuevo también cerrar el año, ¿no? En Luna Seguimos tocando después Pero es el cierre, digamos, en Buenos Aires Que es nuestra ciudad, nuestra casa Y vamos con todo Estamos armando un escenario Un despliegue Puesta, tremendo, ¿no? Digamos, creo que es el show más ambicioso Que hemos hecho alguna vez Se quiebran en el aire Hemos decidido hacerles el Luna Park Y al unísono decidimos también grabarlo Entonces, digamos, fueron como una prueba de sonido Muy... Muy caótica en algún punto, ¿no? Como nunca se nos había dado en toda esta gira Donde no funcionaban cosas que tenían que funcionar Y... Y medio que... Bueno, que cuando llegó la hora de hacer el show Dijimos, bueno, vamos con toda Vamos a divertirnos, vamos a pasarla bien Y creo que ese fue el espíritu de la banda Es el espíritu que nos mueve cuando nos subimos a un escenario Y por suerte eso se pudo dar, ¿no? La verdad que yo ahora lo veo y... Y me encanta Y me queda más la sensación en realidad De verlo que... Que la sensación que tuve, ¿no? Cuando lo estaba haciendo, ¿no? Es como que también le... Empieza a transformarse como en una película Donde no importa como fuiste actuando Ya la historia está ahí Entonces, creo que... Que aplaudan en la Luna es eso Es un momento, ¿no? Captado por un montón de cámaras Único para nosotros Funky Futurista Funky Futurista Funky Futurista Funky Futurista Como Jack Azul Sonando en el culo Teníamos grandes expectativas Fueron todas cumplidas, incluso superadas Por un montón de cosas que pasaron con Jansen, ¿no? También recibimos como también El abrazo, la industria Que muchas veces nos había negado Digamos, se nos había negado Yo ganando el Grammy, ¿no? Con las cinco nominaciones a los Grammys Aparte, fuimos los más nominados Desde el 2013, ¿no? La nominación al Grammy Americano también Los cinco premios Carlos Gardel Que ganamos acá Todas las cosas que fuimos haciendo, ¿no? Cerrar festivales increíbles como Rock al Parque en Colombia Tocar en Vive Latino en México No sé, hasta hace poquito Hace tres meses más o menos Cuatro Cerramos un festival en New York En Brooklyn para cinco mil personas Increíble también Cosas que fueron tremendas Y todo se desprende de chances De las cosas y de la magia también Que sucede